Todos tenemos días trágicos en la vida, o no sólo días sino semanas trágicas, o también no sólo momentos sino relaciones trágicas, trabajos trágicos, momentos en los que por más esfuerzo que pongamos, no vemos fruto. Este mensaje es para esos días trágicos, esos días de fracaso. Hoy Jesús te trae un mensaje. No desesperes cuando tengas días trágicos, no renuncies aunque no veas el fruto de tu esfuerzo. Ese es el evangelio de este día, Juan 21 del 1 al 14. Nos cuenta que los discípulos habían pasado toda la noche pescando y no habían conseguido nada. Habían pasado una jornada trágica, no habían pescado nada. Y ahí, en ese momento, aparece Jesús. Así pasa en nuestra vida. En la tragedia, en el fracaso, ahí Jesús se hace presente. Ahí Dios aparece. A veces Dios utiliza el fracaso para que le permitas entrar en tu vida. Utiliza el fracaso para que aprendas a verle, a escucharle. Es en los momentos más estériles cuando aparece Jesús. Cuando sientes que ya no puedes, cuando sientes que ya diste todo, ahí aparece Jesús para darte una mano. Y fíjense el método de Jesús, el mismo que utilizó con estos discípulos, que habían tenido una jornada trágica. Llega y les pregunta, ¿no han pescado nada? Jesús muy bien sabía que no habían pescado nada. ¿Qué significa esta pregunta? Esta pregunta es hacerles volver a la realidad a estos discípulos. Es, sobre todo, hacerles que reconozcan que no pueden. hacerles ver que sus métodos no funcionan. Y ahí, precisamente, Él pronuncia un consejo. Y le dice, echen las redes en tal lugar. Primero, entonces, Jesús nos hace llegar a nuestra realidad. Ver nuestra situación. Segundo, escuchar su palabra. Tercero, obedecer su palabra. Los discípulos no solo se dieron cuenta que no podían, ni tampoco solo le escucharon, sino que obedecieron eso que les dijo. Que la tragedia en tu vida, que el fracaso en tu vida, tenga también esos tres elementos. Primero, que te haga reconocer que solo no puedes. Que solo con tus fuerzas no llegarás muy lejos. Que en ese momento también aprendas a escuchar a Jesús. Saber de que Él todo lo puede. Y tercero, que al escucharle también aprendas a obedecerle. Aunque no lo comprendas, aunque no lo entiendas, como los discípulos. Aprender a obedecerle. Y te aseguro que ahí verás la diferencia. Como los discípulos, verás una pesca milagrosa. Jesús es aquel que convierte un día trágico en un día victorioso. Un día sin frutos en una pesca milagrosa. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo.